Y hasta aquí saldrán 300.000 toneladas de arroz, porque Sevilla, recuerden, es la primera productora de España de este producto. Cerca de un mes de retraso en la siembra del arroz. Este año, los arroceros han pasado de no tener agua para sembrar, a no poder sembrar porque la tierra está húmeda. La marisma es una tierra especial, es muy arcillosa, y basta con que te pases tres días o una semana para que se convierta en una tierra perfectamente trabajable, en verdaderos adoquines de dureza. Estamos muy ansiosos porque se nos echa el tiempo encima. Cuando nos demos cuenta, estamos metidos en el mes de julio y agosto, y ya el arroz tiene que tener cuerpo hecho. Ahora los aviones copan el cielo de la mayor y los tractores con ruedas de hierro, los arrozales. La siembra se puede hacer de manera terrestre, como estamos viendo, con el tractor y la abonadora, o de manera aérea, con una avioneta. El margen de error de la avioneta es mayor, pero siembra 500 kilos cada cuarto de hora. 15-20 días no te los quita nadie. De siembra, sobre unos 500-600 kilos, que es lo que carga la torba del avión, y tarda por vuelo sobre unos 10-15 minutos. De estas tierras pronto verdes saldrá un tercio del arroz que se produce en España.